Muy buenas tardes chiquillos y chiquillas, espero que estén muy bien en sus casitas. Bienvenidos a esta nuestra primera clase en modo video de lengua y literatura y sin más preámbulos vamos a comenzar. El objetivo de las actividades que vamos a realizar a continuación tienen que ver con que nosotros reflexionemos sobre el efecto estético de las obras leídas evaluando cómo los recursos y las técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. Recordemos que en la clase anterior, antes de la suspensión, ya habíamos realizado una actividad enfocada en el efecto estético y de igual manera ustedes ya habían realizado una actividad sobre la obra Mapurve que abordaba también esta temática. Sin embargo, vamos a repasar algunas cositas. Cuando hablamos de efecto estético, nos es imposible no mencionar que en literatura llamamos estética al estudio de lo bello o la belleza que posee un texto. Sin embargo, en esta temática vamos a hablar de efecto estético y lo entenderemos como lo que produce el texto en el lector. Es decir, el efecto, valga la redundancia, que tiene determinado texto en quien lo recepciona. Para ello, entran en juego algunos conceptos tales como la experiencia, es decir, lo que el lector ha vivido hasta el punto en el que recepciona esta obra, los intereses, es decir, aquellas cosas que le gustan o no le gustan a determinado lector, lo cual puede estar determinado claramente por el grupo etario al que va la obra, y los recursos literarios, que son aquellos recursos que se utilizan para embellecer y enriquecer una determinada obra literaria. Y sobre este concepto, vamos a trabajar a continuación. Para profundizar un poco más sobre los recursos literarios o los recursos del texto, les plantee la siguiente pregunta en nuestro grupo de WhatsApp. Para que un texto nos guste, ¿es importante la manera en que está escrito? Según sus respuestas, que están aquí a continuación, la mayoría de ustedes opina que sí es importante la manera en la que está escrita. Por ejemplo, Fer dijo, Sí, porque influye en la manera en que lo entendemos. Benjamín, porque uno entiende más de lo que se trata. Y aquí plantea el ejemplo de La Negra Esther, que es una obra que leímos el año pasado, y él dice que le costó mucho entenderlo por cómo estaba escrito. Era confuso y le complicó. Fernando Bando nos dice, Sí, ya que provoca interés en el texto. En el caso de Mapurbe, que es la obra que estamos leyendo, la manera en que está escrita me genera empatía con el autor y su pueblo. Esperanza nos dice, Sí, está bien escrito, es atrayente y ayuda a entender mejor el texto. Y por último, Anita nos dice, Para mí es muy importante la manera en que está escrito, puesto que llama la atención y la estructura para la comprensión. Sin embargo, también tenemos una compañera que nos dijo que para ella no era importante la manera en que estaba escrito. Y Macarena nos dijo, No creo que sea tan importante como el contenido del libro y qué tan atractivo se le hace al lector. Es decir, Para Macarena es más importante de lo que se trata el texto que la manera en la que está escrito. Y claro, todas las respuestas que ustedes nos dieron tienen que ver con el entendimiento, es decir, si podemos entender o no el texto, la forma en la que está escrito, nuestros intereses, o sea, si lo que se aborda es interesante o no, y algunos también lo ligan en la forma en la que se escribe. Y por último, que la forma en la que está escrito puede hacer que el texto sea más atractivo o no. Los recursos literarios son utilizados para embellecer y enriquecer un texto literario. Para ello, vamos a emplear técnicas literarias, planteamientos estilísticos y las llamadas figuras literarias o figuras retóricas. Estas figuras son formas no convencionales de emplear las palabras. En el sentido figurado, quizás se encuentre la génesis de las figuras literarias, puesto que otorgan un nuevo sentido al lenguaje que generalmente empleamos. Sobre esto, se genera una relación de desigualdad entre el sentido figurado y el sentido literal, lo que tiene como consecuencia que aquello que entendemos literalmente no siempre es lo mismo que lo que se puede entender en el sentido figurado. Por ejemplo, cuando ustedes llegan tarde a sus casas y un familiar les dice lo único que me faltaba. En el sentido literal, podemos entender que a esta persona no le hacía falta nada más que a ustedes lleguen tarde. Pero en el sentido figurado, podemos entender que esta persona está completamente harta de nuestro comportamiento. En caso de que aún no quede claro el sentido literal y el sentido figurado, vamos a ver a continuación algunos otros ejemplos. Ojalá te quedes disca, tartamuda y chimuela. Pero don Silvio, no podemos decir eso. Entonces pon... Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá se te acabe la mirada constante, la sonrisa perfecta. Y bueno, una vez revisado todos los ejemplos, les dejo a continuación el siguiente desafío. Para ello, tendrán que elegir una de las frases o fragmentos enviados al WhatsApp de la asignatura del curso. Luego, buscar el sentido literal de la frase elegida. Luego, crear el meme tal como sea ejemplificado y subirlo finalmente a Instagram etiquetando a Biblio Media Lab. Cabe destacar que el envío de este material nos servirá para saber si ustedes han comprendido la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Esta ha sido la clase por el día de hoy. Estamos en contacto para resolver consultas y para realizar nuevas actividades en conjunto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!